¡Hola amigos los canarios! ¡Hola YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre hace tiempo que nos subimos viarios y vamos a subir a viarios de cositas nuevas. A ver si sabéis lo que es esto. Ahora después lo diremos más para adelante. ¿Qué es lo que es? Mira, estamos en el aviario del Cardenalito de Venezuela de Miguel Leiva. Saludos por ahí, Miguel. Gracias señores. Aquí estamos con los peores de las pantas. Pues bueno señores, mirad, lo pronto. ¿Habéis acordado de estas aulas? Estas tuvieron por mi casa una temporadita, ¿no? Sí, sí. Las recetas 40-40, 15 vinieros. Mirad que están completamente nuevas. Estas las puedes hacer herencias. Es que aguantan toda la vida. Increíble. Pues vamos a explicar, vamos a explicar. Miguel, explícanos con cuántas paredes crías, cuántas crías has tenido. Bueno, pues este año he echado 14 parejas y me han salido 80 crías en total. Entre los clásicos y los mutaciones. En mutaciones he empezado prácticamente el año pasado. No tenía muchas, pero bueno, el año que viene espero de echar muchas más. Sobre todo me voy a centrar un poco en los Isabela. Y también tengo de Agatha, que aquí arriba... Vamos a empezar ahí. Mirad, señor, vamos a enseñar. La gente que nos está viendo, cardenadito clásico, mirad. Esto es un cardenadito clásico, mirad. Mirad qué robo más impresionante. ¿Lo veis, no? ¿Qué robo le estás echando? Pues la fórmula campeón de la tienda del Canario, que son espectaculares. ¡Robos, señores! ¡Robos! Te gustan que hasta lo migue. El fórmula que ha podido tiene por ahí, porfa. Es que la tengo en la nevera, mi chico. Ah, la tiene guardada en nevera, como tiene que estar guardada. Bueno, pues ya está. Podemos mirar qué clase de robo. Esto es impresionante. Ahora vamos a preguntar alimentación. Esto, mirad. Estos son clásicos. Tanto machos como hembras. Los machos tienen un tipo... Es decir, vamos a hablar en español. Se le nota la cabeza de las hembras cuando se llama gris y los machos la cabeza robo. La cabeza negra, disculpadme. Vamos a enseñar más mutaciones, Miguel, de las que tú querías por aquí. Vamos a criar a Topacio, ¿vale? Mirad, mirad. ¿Qué macho hay aquí? Un macho Topacio, mirad. Topacio. Vamos a ponerlo por ahí. Espérate, esto vamos a intentar... Es que esto no es un canario. Vamos a intentar pararnos. La mutación Topacio, mirad. ¿Por qué Topacio? Mirad las líneas como se centran detrás. Topacio, ¿lo veis o no? Super bonita. Vamos a decir que esto es lo que era. Explícale, Miguel, ¿qué es lo que es esta mutación? Este es un Bruno Pastel diluido. Más. Un Bruno Pastel. Mirad. Y por eso debe ser blanco. El blanco es que es muy complicado, está muy caro. Vale 2.000 o 3.000 euros en los arvinos. Pues tú por aquí, ¿qué más mutaciones tenemos, Miguel? Por aquí, para enseñárselos los ágatas. Aquí tenemos todo esto de aquí. Aquí hay... Son machos de diferentes mutaciones y clásicos hay algunos. Muy bien. Y pasaporto también hay. Pasaporto. Aquí tenemos portadores de ágatas, Isabela y portadores de ágatas también. Vamos a ir, podemos pillar algunos. A ver, ¿cuáles tenemos por ahí? Abajo tenemos nosotros, he visto por aquí algunos ágatas, ¿verdad? Sí. Mira las hembras. Aquí hay ágatas, Isabela y todos. Aquí hay ágatas. Aquí hay ágatas. Aquí hay ágatas. Aquí hay ágatas. Vamos a ir, a ver si lo puedo captar. Es difícil. Mira, allí hay una hembra. Ahí, ¿cómo podéis decir? Es imposible cogerlo. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, voy a cortar. Mira, mira, mira. ¿Esta cuál es, Miguel? Esto es un Isabela, ¿no? Esa de ahí. Ah, esa Isabela. Mira, mira la Isabela. Que es muy en green claro. A ver, yo la puedo enseñar. A ver, esa de ahí. Esa, esa de ahí. Vale. Ahora, la ágata es la de la izquierda. Al final izquierda. ¿Lo veo o no? Ágata. Ahora los vasos ágata. Mira, ahí están. Mira, ahí están los ágatas. Mira, ahí están los ágatas. Vamos a ir despacito para verlos. Mira los tres. Vamos a ponerlos ahí despacito. Espero que no se huele. Mira, esos son ágatas. ¿Lo ven? Ahí están. Mira por ahí. Ahí, ágata, ágata. Carganito, ágata. Ahí, vale. ¿Los brunos dónde los tenemos? Bruno hay un poco. Porque Bruno los que me han salido son solo tres o cuatro hembras. Que son... Que han salido los pasaportos. Porque yo la mutación Bruno no la... Traba. Nada más, ágata e Isabela. Ágata e Isabela y... Mira, aquí y por aquí que tenemos. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí están todas las hembras. De productoras y algunas nuevas. Que son Isabela, el ágata y clásicas. Y algunas portadoras de topazes de ellos también. Vamos a ponerlo por aquí. Es muy mejor. Mira por ahí. Aquí que tiene por aquí, Miguel. Estos son los machos. Tanto en portadores como en puros. Mira, el de la izquierda pasa por todo. El que está ya va a la derecha. Sí, hay algunos que son clásicos pasa por todo. Otros, los que tienen anillas azules son portadores de ágata. Y los que hay... Aquellos son Isabela. Que son los que tienen la cabeza clarita. A veces hay un Isabela. Pero vamos a ver. Es que está la esquina. Claro, es la cabeza más clarita. Tú Isabela. Pues vamos a ver. Alimentando. O voy a enseñar. La alimentación, Miguel. Tú que le... Vamos a ver. Empezando. ¿Le da la pasta? Sí, la pasta que yo le he hecho es la TH indio. Sí, sí. Que es cuando los fomentos le he hecho la fórmula campeón de la tienda del canario. Y es la mórbida prácticamente lo que le aplica más. Y después puedo ver las semillas. Le pongo mixturas, perillas, perillas y arpiste solo. Perillas y arpiste solo. De mixturas utiliza mixturas, mixturas especiales, cargaditos, arpiste solo y perillas. Le pone pelas mórbidas de las verdes, el TH indio con la fórmula campeón. Buenas noches. 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 No hay hijos para los de España. Madre mía. Mirad. A este le gusta un muro. Mira qué calidad. Mira, mira, mira. Cabeza negra. Este año va a ser ruido. Y aquí, mira. Aquí tiene los primeros terminados. Vamos a enseñar. Enseñamos los de la otra voladera. Vamos a enseñar los de aquí. Mira por aquí. Como está, está todo lleno, todo lleno. La cría, fenomenal. Vamos a decir la verdad. Realmente, es la verdad. Este año ha sido muy difícil, pero mira aquí cómo está. Aquí tiene la voladera que está espectacularmente. Está aquí. Ventila 100%. Está abierto por todos lados. Que al final, truco la ventilación, ¿eh? Ventilación a tope. Esta gente aquí en temporada de invierno. Hay veces que están a 6, 5 grados. Y lo aguantan perfectamente. Mira, come su calabacín. Come aquí sus cositas. Están aquí perfectos. Esto es impresionante. Mira, mira, mira qué alegría. Mira, mira. Cómo lo obtiene. Impresionante. A la intemperie, a la intemperie. Y con eso, señores, cualquier cosita. O sea, tiene todavía excepción. Ha vendido ya unos cuantos, ¿eh? Bueno, ha vendido ya unos cuantos. Vamos a poner teléfono por aquí, ¿no? Lo ponemos por aquí, ¿no? Que es un buen pintor, señores. Si haces falta por la cota de esos trabajos de pintor, también llamarlo. Que es muy, muy bueno. Un profesional. Ha ido a pintar mi nave. Increíble. Yo no puedo decir nada. Un tío súper limpio, súper incondidionales. Buenas personas, no puede más. La verdad. Y... Quedaros con este aviario. Que es impresionante. ¿Cuándo lo has hecho tu boquilla? Yo empiezo el último de febrero, el primero de marzo, aproximadamente. Porque la temperatura, a mí me gusta, hacía impureza. Y yo no utilizo ni calefacciones. Ni nodriza. Mira, está en comiendo que las calabres de todo. Ya está en comiendo que las calabres de todo el otro y aquí comen de la... Cuidado, mucha limpieza, que es lo que ellos quieren. Sobre todo estos pajaritos, lo que necesitan es una limpieza extrema. Y cuidarlos muy bien. Yo creo que también... Yo creo que también necesito que no mezclamos los canarios con los de estos. Y estos son que no huelen nada. Esto está hiper mega limpio. El páreo muy delicado. Y no crees que llevan mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues, tres años aproximadamente. Tres años. Y mirad ya cómo está criando la gama que está criando. Miradlo por ahí. Mirad qué gama está criando. Los top. Gamas top. Topacio de estos. A ver, ahí te mete el arvino. Es lo que tienes que meter. Dos o tres paredes del arvino. Y saca aquí el puta pala. Y bueno, señores. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Si queréis algún ejemplo, lo pondré en los comentarios. ¿Vale? En los comentarios. Aquí en el texto. Ponedlo ahí. Y un máquina. Y con este vídeo. Os veamos. Y hasta otro, amigos los canarios. Hasta otro YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Despídete. Adiós. Gracias a todos. Venga. Hasta luego, señores. Adiós. 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 ¡Gracias!